¿Qué será esta voz que nos habla? Desde aquí, en el centro del pecho ¿Qué será esto que me provoca? Y también ilusiona y me atrapa Es un mandato de Dios La expresión de su voz En la forma perfecta Es un privilegio de amor Es un mirazo de dos Un encuentro de alma Un encuentro de alma Un encuentro de alma Y también ilusiona y me atrapa ¿Qué será esto que me provoca? Que me hizo el favor No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.